¿Conoce qué es una arritmia cardíaca y cuáles son sus causas? Ramón Muñoz Berruecos, cardiólogo director del Hospital General de Zona Nº 1, INSTLAXCALA, nos explica que una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco que se puede presentar durante la infancia, juventud o en edad avanzada. Existen muchas causas que originan que existe este tranzorno del ritmo cardíaco. Lo más común son las enfermedades coronarias, los trastornos que se presentan por el flujo inadecuado de la circulación cardíaca, que es lo que origina este tipo de trastornos. Ese es el primero. Otra de las causas de las arritmias es cuando el corazón crece. Entre las enfermedades que provocan la alteración del órgano está la hipertensión arterial. Con esto podemos decir que la mala dieta, el colesterol alto y los triglicéridos son los responsables más comunes de que el corazón presente algún grado de isquemia cardíaca y origine los trastornos del ritmo cardíaco. Y la segunda, el mal control de la presión arterial, el no sujetarse al plato del buen comer. Cuando las dietas son ricas en colesterol, triglicéridos, grasas, sal, carnes rojas, esto hace o condiciona de que la persona padezca depresión alta. Las arritmias en los infantes se deben más a trastornos de la estructura del corazón, malformaciones congénitas, comenta el especialista. Dentro de las malformaciones congénitas hay varios grupos y podemos decir que hay algunos que son con corazón grande, hay otros que son sin corazón grande, hay otros que son aquellos nietos que se ponen morados, que son las cianógenas, y aquellos que no se ponen morados, que son las cianógenas y las no cianógenas. Y estos también pueden quedar como consecuencia a ese tipo de trastorno del ritmo cardíaco. De estas malformaciones se derivan muchas enfermedades de las cuales nos comenta en una segunda parte de la entrevista el director del Hospital General de Zona Nº 1 IMSS Tlaxcala, Ramón Muñoz Berruecos. Con información de Edith López, Ahora Noticias.